Estoy en la ex hacienda de Chautla, un lugar en el estado de Puebla poseedor de un castillo tipo inglés, una gran laguna y además en donde se pueden realizar diversas actividades recreativas. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. A tan solo hora y media de la Ciudad de México se encuentra la ex hacienda de Chautla, ubicada en el municipio de San Salvador el Verde, en Puebla. La cautivante bienvenida a este lugar corre a cargo del castillo Guilou y su fascinante reflejo en el lago que lo rodea. Esta magnífica construcción de tabiques rojos fue edificada en el siglo XIX. Actualmente se puede entrar al castillo y hasta subir a la terraza. Acompáñenme a conocerlo. En su interior hay algunas fotos que ayudan al visitante a darse una idea de cómo lucía la hacienda en el pasado. Además existe la posibilidad de después de bastantes escalones llegar hasta su mirador, desde donde la vista no puede ser mejor. La hacienda de Chautla perteneció a María Josefa Zabalsa y Gutiérrez, quien contrajo matrimonio con el inglés Thomas Guilou. Fue su hijo Eulogio Guilou y Zabalsa uno de los personajes más influyentes de la Iglesia Católica en México y quien después se convertiría en arzobispo de Oaxaca, el que decidió construir el castillo para establecer una escuela agrícola. Al heredar la hacienda, Eulogio la dotó de gran belleza, mandando a hacer el lago artificial y jardines simétricos que la embellecieron. A su vez, extendió sus hectáreas y colocó sembradíos, así como varias plantas eléctricas, lo cual convirtió a Chautla en una de las haciendas más adelantadas en tecnología de la época. Para conocer los alrededores de la ex hacienda, existen recorridos que no tienen costo alguno y nada más al final hay que dar una propina. Actualmente las personas que la visitan pueden realizar caminatas por sus senderos, practicar pesca deportiva, dar paseos en lancha, lanzarse de la tirolesa, acampar o bien pasar la noche en alguna de sus cabañas con vista al castillo, o en el Hotel Misión Grand, ubicado donde anteriormente era el casco de la hacienda. Es tal la belleza de este lugar, que en él se han realizado grabaciones de videos musicales, telenovelas, películas y hasta se puede rentar como estudio fotográfico por $750 pesos. ¿Pero qué sería de un viaje sin un poco de aventura? Así que experimenté la tirolesa. El equipo de seguridad con el que me prepararon constaba de arnés y casco. Ahora que ya tengo todo el equipo, vamos a la tirolesa. Con ayuda de los letreros en el boscoso camino, llegamos. A decir verdad, ni la inclinación ni la altura eran demasiadas, así que el paseo fue más bien tranquilo. Una oportunidad para apreciar el castillo y su lago desde otro ángulo. Para comer vine al restaurante El Pueblito, que está en el hotel que antes era la hacienda. Tiene una vista muy padre y los precios son muy parecidos a los del restaurante abajo. Pedí un huachinango y tiene costra de pepitas. Y ahora se ve súper, súper rico. Vamos a ver qué tal está. Está muy rico. Tiene salsita poblana, tiene chile, tiene lotitos, queso. Está delicioso, también huitlacoche. Está muy, muy bueno. Y también existe la opción de buffet en este lugar. Así que la que ustedes decidan. A mí me encantó este pescado. Está muy, muy bueno. De verdad, pruébenlo si vienen. En este viaje gasté 240 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México. La entrada a la ex hacienda de Chautla costó 40 pesos. La tirolesa fue de 80 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 190 pesos. Así que el total por mi viaje a Chautla fue de 550 pesos. La ex hacienda de Chautla es un sitio que mezcla arquitectura y naturaleza. Un espacio de recreación ideal para escapadas románticas o visitas con toda la familia. Pues también se permite el acceso a los perros. Desde el castillo de la ex hacienda de Chautla me despido de ustedes. Espero que les haya gustado esta visita. La verdad, la mayoría de las actividades se pueden realizar en un solo día. Aunque también hay opciones de hospedaje si es que quieren pasar aquí la noche. Nos vemos en el próximo Costo por Destino. ¡Gracias!